Es la misma cara. El pasar de los años no ha hecho mella en este rostro, perteneciente a Manolo Esteban Vera. Ya puedes girarte a ti a mí. Casi que te peinases un poco, estás muy despeinado. Esta es otra foto del carnet profesional de cantante. Manolo Vera. ¿Febaso o qué es? Febas. ¿Febaso? Federación Española, asociación de artista de Baleares. No. Baleares no, porque acaba en no. Baleares artístico, autónomo de España. ¿Cómo? Federación Española, artista asociado de España, de Baleares. No. ¿Y la O? Hombre de España, asociado. Hombre no, hombre va con H. Federación Española, artista asociado de España, de Baleares. ¿Pero y la O? ¿En Febaso, la O? ¿Para qué es? Honrado de España, hombre fuerte, hombre de España. Bien federados. Federación. Federación Baleares española de hombres federados. Solteros. Solteros y asociados. Entonces, Febaso, ¿en qué quedamos qué es? Bueno, asociado de España, federado español de toda España. Somos los mejores asociados de española federados. Porque somos los mejores. Estoy aquí y voy a cantar un fandango. ¿Cómo se llama este fandango? Está concentrado ahora. Ahora no está para historias. Ahora está ya concentrado en la canción. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A usted, Manolo, de verdad. Muchas gracias a usted.